y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y gente estamos en la última parte de esta miniserie muy apoyada por el canal y pues la verdad tuvo demasiado apoyo la reventamos que es exponiendo hackers este es el último capítulo ya que garena ya le dio prioridad a esto y ya está parchando y eliminando estas cuentas así que pues dije por qué no cerrar con los clips donde la gente da sus opiniones donde la gente está en vivo y está grabando y sus reacciones no todos los clips que voy a poner son así otros los voy a comentar claro porque no todos son con audio pero si gente esperemos que este problema de los hackers pues termine pronto o por lo menos se minimice que no se vean tantos y pues sin nada más que decir gente los dejo con los clips y nos vemos al final del vídeo por cierto deja tu like que para mí es el mejor jugando miren esteja por favor gracias y le dan like dios mío le dan like por favor no sabe que es hacker pero mira que nota si no me han metido los hechos y ya le daño la pared de un tiro le metió un hechos de 160 y le dañó la pared de un tiro que asco con esta gente parce y grabando liseta ulyan gt como me han matado estos manes ahorita en cuantos puntos es que me bajan mira que asco le dañaron la pobre partida marito vea vea como lo veo no no uy uy con oro un tiro huevue en una pared quien fue quien paro este 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 el de vaca es este este fatal darling deportan a todas las pirones o sea voy a ver está perra me 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 pira suelito marita ese hijueputa me pegó de un solo tiro atravesó la pared de hielo mi hijo no les puedo creer atravesó la pared de hielo me tombo la cabeza de una vez Acá vemos como No necesita ni apuntar Solo que ahora la mira Y ya le da en la cabeza Así me acaba de bajar a mi Yo desafortunadamente no me grabé Pero Pero acá estamos Viendo el resto de como va a ser los demás Todo lo que se descansa En subir Un ram Mira, mira, mira lo que hace De un solo tiro los mata Se llama Alex Cor De un solo tiro nos mata A mí me mató de un solo tiro Yo le había hecho mucho daño Le rellene la MP40 Se la rellene Pero no, parece que tenía vida infinita Porque no le hice nada Ojalá Garena Haga algo al respeto Porque este tema ya Ya está aburriendo En clasificatoria Hagan algo Garena Ven casados con este tipo de gente Bandearle las cuentas y el celular Para que no vuelvan a descargar el juego Bueno gente Como pudieron ver Ahí en los clips de ahorita El hack era súper obvio Yo revisé los videos Para ver Cuáles sí tenían hack Y cuáles eran jugadas limpias Y pues en esta Quiero que vean esta La verdad Esta me llamó mucho la atención Porque miren Este jugador Tiene habilidad Ya que se tira Esos dos tipos Y le quedan Dos miembros de la escuadra Pero lo que no saben Los de la escuadra Es que ahorita Llega el tramposo Ese maldito hacker Que nada más Viene a desgraciar el juego Miren como se tumba Su amigo Y quiero que vean La vida del otro Antes de que lo tumbe Miren como lo tira De un Prácticamente un balazo Con la MP40 Gente Con la MP40 No sé si fue headshot No alcanzo a distinguir Pero quiero que vean Que destruye paredes glue Obviamente trae hack de daño Destruye paredes glue Con una bala Y bueno Aquí tenemos a otro Ese fue con Scar El men traía a Scar Este tipo ahora trae La M249 Y quiero que vean Como revienta la cabeza De lejos Esos tiros Pues muchos dirán Antronix Esos fueron de suerte Pero ahorita van a ver Que eso no es suerte Miren Volvió a dar Puro headshot Desde la cadera Ahí está dando headshot Que entonces se tiró a dos Desde este lado Y pues tiró a dos De la plataforma De aquel lado Y pues obviamente Yo reviso esto Minuciosamente Antes de pues subirlo Porque si hay muchos videos Donde pues la verdad No son hackers Pero se la juegan muy bien Y muchos Me mandaron videos Diciendo No que este es hacker No que el otro es hacker Pero la verdad Muchos no son Uno sí Pero hay que saber Distinguir cuáles son Y cuáles no Como este tipo Que toda su escuadra De mancos Estaba muerta Y miren Aquí tenemos A un par de ratillas También No tengo otro nombre Para este tipo de gente Acaban de matar Al men que está grabando Y se estaban burlando O sea Bueno Soy hacker Pero por lo menos Juega tele En solo versus escuadra O sea Juegan en dúo Siendo hack O sea Trayendo hack No le hayo sentido Miren Aquí con La SCAR Obviamente Tiros limpios A la cabeza No falla ninguno Hack detected Y pues ahí yo De hecho yo mandé Reporte chicos De todos estos Ya los reporté Con la página Que sirve Para los reportes Y ojalá Les den ban Pronto Porque estas personas Se ensucian Al juego Y vale Aquí tenemos A otro tipo Quiero que chequen Con lo que va a ser Con la SCAR Ahorita van a revisar Y ustedes Me dirán Si si Eso si no Miren Eso es normal Tal vez si El primer tiro Tal vez fue suerte Tal vez si Sabe levantar La mira Pero bueno Ya viendo El otro tiro Eso ya no es normal La verdad Ahí Porque trae defecto Gente Se las paso Si trajera preciso En mira Dar esos tiros Pero con defecto Es difícil Hacer eso Es muy difícil La verdad Miren A la Monster Headshot En movimiento Se la baña Y bueno Aquí tenemos A otro tipo Otro Hacker Silla Otra ratilla Aquí captada Ante las cámaras Del buen Antronics Aquí estamos viendo Como Está haciendo De las suyas Este men Está haciendo De las suyas Miren Escopetazos A la cabeza Todo Headshot Ya sea escopetazo Ya sea pues Con armas AR Y pues aquí yo dije No pues vamos a verificar A ver si de verdad Es un hacker Y pues ya con este tiro Lo confirmo gente Porque son tiros Que no son normales Son tiros Que la verdad Pues La gente normal No puede hacer Tendrías que jugar Unos mil años Para poder llegar A ese nivel Así que Es obra de esos Programillas gente Es obra de esos Programas Que nada más Están arruinando El juego Y aquí tenemos A otro El último Amiguin De estos clips Quiero que revisen Su escuadra También quiero que la vean Si los conocen Pues ya saben Jugaron con un hacker Y pues Espero que Próximamente Se esté viendo Una disminución De estos programas Chicos Espero que les haya gustado Esta miniserie No la voy a extender Mucho Porque es un problema Que tampoco Me quiero enfocar Tanto en él Hay que verle Más el lado Bueno al juego Yo digo que somos Más los buenos Que los que están Haciendo esas maldades Así que pues nada Espero que les hayan Gustado estos miniclips Y pues Por apoyar mucho La serie Deja tu like Muchachón Y pues nos estamos Viendo para la próxima De hecho para mañana Con un buen gameplay Y con unas buenas Sorpresas Así que Pues deja tu like Suscríbete Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!